Inciertidumbres nacen luego del deslave ocurrido hace varios días en el barrio Santa Teresita ubicado en la parroquia de Conocoto. Los habitantes de las zonas altas al derrumbe señalan que podrían correr con la misma suerte si sus demandas de alcantarillado y desfogues de aguas hervidas no son atendidas por las autoridades. En Santa Teresita de Conocoto, después de sucedido el deslave que dejó tres casas sepultadas y otras tres viviendas afectadas, hoy ya se conoce a ciencia cierta que produjo la caída de tierra. El causal de todo esto es la acumulación de agua en un sector específico que ha venido generando con el pasar del agua un humedal. Un humedal a tal magnitud que el día lunes no aguanto más y hubo un desprendimiento tipo explosión. Con la respuesta de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos quedaría sentada la verdadera causa del suceso, pues en la calentura de ese día los moradores de ese barrio aducían otras razones. Esto es lo que señalaban. Que viven así, ellos también han hecho unos pozos sépticos y por eso es lo que se mueve la tierra. Entre otras razones es por esto que los moradores del barrio San Luis de Miravalle, ubicados sobre el lugar del derrumbe, han salido a protestar para dejar claro lo que ya confirmó la autoridad competente. Todo por el agua lluvia que viene desde la Simón Bolívar y que atraviesa las escalinatas y atraviesa todo lo que es la calle Antisuyo, es fuga en la parte de abajo. El agua producto de la lluvia, aseguran viaja desde las canaletas de la avenida Simón Bolívar, atraviesa las gradas de este barrio y posteriormente avanza por un canal que ellos aseguran, construyeron hace varias décadas, precisamente para que el líquido no se acumule en su zona. Nosotros construimos esta canaleta con latas de síndice antiguo, porque el agua bajaba mucho y se iba carcomiendo el canal. Entonces ahora en la parte alta no se carcomió por lo que tienen las latas, pero en la parte baja ya no hay latas, eso es lo que sucedió, el deslizamiento. Manifiestan que el motivo de tener canaletas improvisadas es debido a que el cabildo no ha atendido su pedido de alcantarillado. Dicen que nada habría pasado si sus demandas eran atendidas. El barrio está legalizado desde el año 1989, estallan los precios por etapas que se hizo del alcantarillado, pero no lo ejecuta. Es aquí donde nace una nueva incertidumbre para estas personas, debido a que si bien su terreno no es afectado producto del agua lluvia, si a los barrios de abajo, tienen miedo que los pozos sépticos que mantienen en sus propiedades terminen por desprender la tierra. Alrededor más o menos de unos 200 pozos sépticos, solo en San Luis de Miravalle. Dormir dentro de las casas tenemos que hacerlo con el un ojo abierto y el otro cerrado, con el temor de que de un momento a otro se va a ir la casa. Según un documento remitido por Lemaps del 22 de febrero de 2018, señala que el alcantarillado de la cuarta etapa donde consta este barrio se atenderá en los años posteriores al 2019. Esto pues la planificación determinaría que primero debe acabarse la tercera etapa. En posa el agua, entonces, tarde o que temprano va a ver, igual va a bajar la montaña así de encima para acá abajo. Las personas solicitan que las autoridades escuchen sus pedidos, pues aseguran que ellos ya conocían lo que podía suceder. Como prueba nos mostraron un documento recibido por Lemaps el 6 de mayo de 2014, donde en la parte pertinente advierten que los pozos sépticos están colapsados y existen deslaves e inundaciones en diferentes sitios. Informó Javier Rosero.